Capaz que saco llamadas, porque me gustaría que adivinen, lo vamos a contar, pero me gustaría que adivinen de qué se trata. Dos famosos comunicadores y periodistas, que conviven bajo un mismo medio, se cruzaron y se dijeron de todo en la recepción de ese medio. ¿Había picas antes de ese cruce? Aparentemente sí, y creo que terminó de explotar. No se llevan bien, es como onda... No sé si no se llevan bien o no, aparentemente... Había pica. Había pica y terminó explotando. ¿Conviven en el mismo programa? No, pero sí en el mismo medio. Le voy a contar de qué se trata. Dios mío. Es un hombre y una mujer. Sí. Dos, ellos dos obviamente, pertenecen, forman parte de un grupo de medios radiales y por tal escrito. Sí. Pero, trabajan en canales distintos. Sí. Un hombre y una mujer. ¿Va sacando? ¿Se imagina quiénes son, por ahora? No, ni idea. No se imagina en el medio, no se imagina nada. No tengo idea. ¿Usted, Bruno? ¿Se imaginás en el medio o nada? No tengo idea. Estamos hablando, o del grupo Sarandi, o del grupo Carve, o del grupo Magnolia. Sí, en Magnolia siempre hay pick. ¿Cómo? Se vino. En Magnolia se cree, porque en las tres lo llevan a todos. Porque en realidad veo que en San Andrés y en Carve también hay muchas radios y todo, pero nunca pasa nada. No, pero en Magnolia es como que... Todos los que se odian van a país. En Magnolia los llevan a Salle y a... ¿Cómo es? Y a Alfredo García. Y a Alfredo García a inaugurar el mismo horario. A que compartan esto. A que compartan esto. Lo hacen por gusto. Lo hacen por gusto. Entra Darwin y sale Petinanti. Sí, claro. O sea, cosas que se crucen y que se digan algo. Le gusta eso, le gusta eso. Bueno, adivino, ¿qué pasó aparentemente lo que llega? Y esto es. Acá dice que Undertale se parece a Lam y que vos mutaste en Ángel de Brito. Yo soy heterosexual. Esa es la diferencia. Después tenemos todo igual. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están todos en Magnolia igual. Ya compró todo. ¿Falta comprarlo a nosotros? Y va por los derechos de... ¿Con Suárez? ¿Con Suárez atrás? No sé si con Suárez. Dicen que sí. Se filtra eso, no está confirmado eso. Eso es más. ¿Cuándo nos pueden comprar? ¿Hacemos lo que podemos? ¿Algolio? Siempre está en venta. Es dar con el número. Todo está en venta. Es dar con el número. No podemos decir las cosas que decimos. No sé. Si me pagan, me cayó la boca. Bueno. Uno con una buena plata. Hay que dar con el número. Hay que dar con el número importante. Bueno, pero no. Escúcheme. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos trabajan. Este hombre y esta mujer trabajan en el... En el grupo. En el grupo Magnolio. Sí. En el conglomerado Magnolio. ¿No eran programas importantes? Programas importantes. Sí. Muy escuchados. De los más escuchados de la mañana incluso. Pero de dos radios distintas. Ella trabaja en una emisora. Sí. Y él trabaja en otra. Obviamente. Son radios distintas. Pero él lo separa. Claro. Lo separa en tres puertas. Un pasillo me separa. Un pasillo me separa. Diría... Exacto. ¿Qué pasó? Néstor en bloque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él no es de saludar, aparentemente. Ah, es como piensa. No es de saludar a todo el mundo. No dice buen día. Yo no sé si no es de saludar a todo el mundo o no es de saludarla a ella. Eso es lo que no soy. La gente ya no quiere saludar. Ya fue saludada. Claro, pero yo no sé si él no saluda a ella o no saluda a nadie. Eso es lo que no soy. Parece que esta persona, cuando ella sale y termina su programa, y él está por ingresar al estudio, a realizar su programa en otro estudio, pero a la siguiente puerta, ella le habría dicho, es de educación saludar. Se ve que él pasó y ni pelota le dijo. Claro. Es de educación saludar, le dice ella. A lo Bielsa, sí. Sí, sí. Decí buen día. Y él se despachó con una catarata de insultos a una mujer. Y lo que le dijo, alguna de las cosas que le dijo, le habría tildado de mal cogido. No. Y su pareja, que es famoso, que se llama tal y tal, le dijo, la tiene chiquita. Así se lo dijo. Ella, indignada. Ella indignada. Sí. Ella indignada. Sí. ¿Qué le dijo? Eh... Él se hizo el pelotudo. Ordinario. Él se hizo el pelotudo. Siguió de largo, le dijo todo eso. Pero ella dijo que iban a tener que tomar medidas porque ese señor no puede hablarle así ni a ella ni a nadie, ¿verdad? Sí. Y fue a hablar con Iñaki Abadí, aparentemente, para quejarse y dejarle en manifiesto todo esto. Ahí está. Miren, ahí está. Son ellos dos, ¿eh? Son ellos dos. Mirá cómo le señala. Él tiene menos pelo. Casi le hace un piquete de ojo ahí. Sí, sí. Él tiene menos pelo. Pero son ellos dos, ¿eh? Sí. Son ellos dos. Cerrá la boca, le dice ella. En la catarata de insultos. Y le dice, andá, mal. Y no sé qué le dijo, no sé qué. Y él le dijo, callate, mal cojito. Así, callate. Claro, él le está diciendo así. Así. Ahí va. Exacto. Él no se ve el tío. El pulgar no se ve, claro. El pulgar no se ve. Le está diciendo, así la tiene. Así la tiene tu marido. Callate, mal cojito. Y después le dijo, ahí está, ahí está. Son ellos dos, sí. Claro. Son ellos dos. Bueno. Yo le voy a dar los nombres. Sí. ¿En serio va a dar los nombres? Me estás cayendo. Por supuesto. ¿No podemos jugar a que la gente adivine? Por eso, antes de cerrar el programa, 093-725-200, 093-725-200, a las 770 personas que están mirando en este momento, hacemos lo que podemos. Sí. 093-725-200, a ver si adivinan. Yo igual voy a darlos, pero me gustaría que lo adivinen. ¿Ustedes saben, se imaginan quiénes son? No tengo ni idea. Hacen solo radio, hacen televisión. No, ya les dije que trabajan en canales distintos. Trabajan en canales distintos. O sea, hacen radio y trabajan en canales distintos. Hacen radio. En dos radios distintas, pero en el grupo Magnolio, y trabajan en canales distintos. ¿En este momento están haciendo los dos televisión? Sí, señor. 093-725-200. La gente ya empezó a tirar. A ver, tire, lea. Petit Nati. Puede ser. Petit Nati. Podría ser. Podría ser. Pero ¿no está haciendo televisión Petit Nati? No, no está haciendo televisión, de verdad. No es Petit Nati. No es Petit Nati. Es verdad. Delgado y el Kiki. No sé quién es el Kiki. No tengo idea de quién es el Kiki. 093-725-200. Acá me parece que están re enfocados. A ver. En una. Es un... El apellido es una ciudad de España. Dígalo. Madrid. Patricia Madrid. Ah, bueno. Están tirando acá. Yo no tengo ni idea. No, no, no. Podría ser. Podría ser. Si trabajan en Magnolio. Claro. Ella está en Carve. 093-725-200. Podría ser. ¿Podría ser Nacho? No, no lo veo a Nacho. Podría ser. Están de esa manera. Podría ser. No, no. No, porque se... Que ha regalado. No es Patricia Muchos tirando Patricia Madrid acá. 093-725-200. No tengo llamadas, eh. Acá dicen Kiki. No sé quién es Kiki. No es Bielsa y Canovio. No. No. No es Bielsa y Canovio. No. No. No es... Es Salle. Salle y Victoria Rodríguez. No, no. No es Salle y Victoria Rodríguez. No. Le repito. Grupo Magnolio. Bielsa y Suárez. En la recepción saliendo de... Saliendo de cada uno de sus estudios, de cada uno de su emisora. Ella saliendo de su programa y él entrando a su programa en otro estudio distinto, pero que comparten estudios, que comparten pasillos, digamos. Queimada y Jessy López. No, no. Jessy Pérez, pusiera cámaras. Ella le dice, es de educación saludable. Sí. Y él le respondió fuertemente con, entre tantos epítetos, entre tantos epítetos, lo que le dijo fue, mal cogida, no sé qué, no sé cuánto. Piensen en una mal cogida, dicen acá en el chat. ¡Cállate! Y tu novio ese, la tiene chiquita. No, no, no. Fue lo que aparentemente le dijo. Acá tiran otro nombre. Lucía Brocal. Podría ser. Lucía Brocal. Podría ser. ¿Usted qué dice? ¿Eh? ¿Usted qué dice? Yo no lo voy a opinar, no lo voy a opinar al respecto. Muy bien, 0, 9, 3, 7, 25, 25. Callafa y Flor de la B. No, no, porque Flor de la B no trabaja Magno y Callafa por ahora tampoco. Bueno. José Giorzi. No es Eliana Dide, Pugle y Patricia Madrid. No, Pugle está en San Andí, Patricia Madrid y en Carve. La Bianche y el Colorado de Omar Gutiérrez. La Bianche y el Colorado de Omar, no. La gente se cree. José Giorzi que ya no se aguanta, no, tampoco. Dios mío. ¿Grandi Vila? ¿Grandi Vila no hace televisión? Charquero, Martín Charquero, tiran ahí. Martín Charquero no trabaja en Magno. No trabaja en Magno. No, bueno, la gente es tan ignorante como nosotros. Yo no tengo ni idea de quién trabaja en Magno, sinceramente. Acá preguntan cómo él sabe que él la tiene chiquita, no tengo idea. Bueno, eso sería otro cuestionario. ¿Cómo sabe esta persona que es la chiquita? Buizán y la esposa, no. ¿Qué? Parate, Dios mío. Qué tensión. Bueno, le quiero decir que el celular terminó en 845, le invocó a él. Delgado y Ojeda. Le invocó a él. El celular terminó en 845, le invocó a él. A ver. ¡Hola! ¿Hola? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quién habla? Habla Martín. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Acá escuchando estas estupideces acá. Por favor. Obviamente. Me encanta. Si no... O sea, si querés ver un programa con información seria y hablando de cosas, de temas importantes, no nos miren a nosotros. Me parece muy bien. ¿Quién es? ¿Quiénes son para vos? A ver. Obvio. ¿Ella es cocinera? No. Yo pensaba que era la mina esta que nadie se banca. La de Fuego Saberano. ¿Lucía Soria? Sí, para mí que sí. No, no. No es Lucía Soria. No es Lucía Soria. Quedate ahí porque en minutos te lo digo, te lo muestro hasta con foto. No. ¿En serio? No, foto del momento. ¿Foto también? ¿Eh? No, foto del momento no tenemos. Te le vamos a tener foto para que vean. Yo quería una foto de... Puglia con Julio Río. Yo pensaba que tenía fotos del Pito, todo. No, 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 no. 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 No, yo creo que ahora que... ¿No hay fotos de Infraganti? Es más trascendente saber el novio de ella que todo lo demás. Claro, obviamente. Porque, a ver, que... Me están dando una idea acá. Sí. Martín, gracias por haber llamado y me acaban de dar una idea que es muy buena, ¿eh? Sí. Gracias, Martín. Te mando un gran abrazo. Richard Galeano y Romina Celeste. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Chau, Martín. ¿Eh? Richard Galeano y Romina Celeste. Pero yo no trabajo... Vos no trabajas en Marlon. Y Romina Celeste tan cana. 0, 9, 3, 7, 25, 200. 815 personas mirando esto. Mientras, van 459 votos. Después vamos a preguntar qué tamaño es chico. Claro, Uruguay versus Ecuador. El Minatoria gana la Celeste 50% por ahora. ¿Cuánto? 50% Uruguay. Y se pudre todo 30%. Empate aburrido 20% por ahora. Bueno. Por favor, que otro partido de mierda lo quiero. Por favor. No, no, no. Si empatamos luego, no olvidás. Me acaban de pasar... Vamos a hacer una cosa. Sí. Voy a dar los nombres y después vamos a llamar a Magnolio. ¿En serio? Otra vez va a hablar con el recepcionista de... Vamos a hablar con recepción de Magnolio. A ver si... ¿Por qué fue ahí la pelea? Claro. A mí lo que me pasa en el dato es que fue en recepción. Acá dice Romano con su gusanito. Romano todavía no entró a trabajar a Magnolio. Con su gusanito, dice. No sé qué gusanito, no sé de qué hablar. Guizán y Ana Inés Martínez. Ana Inés Martínez no trabaja en Magnolio y Guizán todavía no empezó a trabajar. Pablo Fernández con Victoria Rodríguez. Victoria Rodríguez trabaja en Universal y Pablo Fernández está en San Vicente. Le tira todo. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque hay uno que dijo la aposta, ¿no? El único que coloco desde Magnolio es Salpiñe. Bien. 093-725-200. Le voy a pasar ahora en este momento... Son mentiras, me mide 19. Filma novio. Le voy a pasar en este momento por interno a Bruno para que ponga la foto. ¿La foto de los dos? La foto de los dos. Ah, la mierda. Qué momento. En este momento se la acabo de pasar. Te la jugás con estas cosas. En este momento se la acabo de pasar. A ver qué dice. ¿Esto es Vox Populi? ¿Qué le parece, Bruno? ¿Cómo no sabe quién es ella? ¿Cómo no sabe quién es ella? Pero pará, pará. Él sí. Pero pará, ¿esto es Vox Populi o esto es primicia de este...? Esto es primicia de este programa. ¿Va a ser Vox Populi? ¿Puedo irme a la mierda? Porque cada vez que te metés en este tipo de guilombo... No lo van a invitar a Topic. ¿Eh? No lo van a invitar a Topic a usted. Por eso, ya no me van a invitar ni a Topic ni a Magnolio. Ya Fipo me cerró la puerta. Ya no me queda nada. En ningún lugar para ir a hacer una entrevista con la PartiBank. Bueno. 0,9,3,7,25,200. ¿Y dónde sacaste esto? Rajá Kioto, me dicen acá. Sí. Ah, y quiero saber ya. Marrones y el sueco. Pero Marrones no trabaja. 5 centímetros. Acá me dicen... Yo creo que es un momento para ir al baño. Muy bien. El celular 778. 778 adivinó el novio de ella. Muy bien. Muy bien. A ver el novio de ella. El 778 adivinó el novio de ella. Muy bien. La tiene chica. Yo sé cómo sabes vos. 779 que la tiene chica. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué haces, Richard? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Quién habla? ¿Quién? Leo de la Teja. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? ...as oportunidades y todo tranquilo. ¿Sabés de quién se tratan estos dos famosos? ¿Ella y él? No, no sé de quién se trata, pero llamé para hacerte una pequeña corrección, porque me parece que hace tiempo que estás diciendo... A ver. Por ejemplo, la gente que tira, viste, ponerle Puglia, Patricia, Madrid, si bien no trabajan en Magnolio, vos decís, Carve, decís, este, está en radio, pero te olvidás que están en polémica en el bar. Claro, pero yo dije que trabajan en Magnolio, pero claro, pero tienen que trabajar los dos en Magnolio, si no, ¿cómo se van a cruzar en el estudio? No, no, obviamente, pero trabajan en televisión, que lo que vos dijiste es como premisa al comienzo. Claro, pero no, la premisa es que los dos trabajan haciendo radio de mañana en el Grupo Magnolio en alguna de las radios. Esa es la premisa. Además, ellos trabajan en canales distintos, pero la premisa es que pasó en los pasillos y en la recepción de Magnolio, donde está toda la radio de Magnolio. No. ¿Ah? Escuchame, Fabregat, ¿Fabregat no es el masculino? No es Fabregat. No es Fabregat. No es Fabregat. No lo veo, no lo veo. Fabregat saluda y aparte no lo veo puteando a nadie. ¿Eh? Rafa Cotelo. No es tampoco Rafa Cotelo. Podría ser, pero no es, no es. No, aparte es gerente, no se va a regalar. No, no, no hay... No, yo pensé, estoy pensando en la mesa de Mequeteles, que es a la mesa de dos puntos de tarde. Bien. Bueno, ¿tenés algún nombre más que quieras tirar? No, no, yo te diré un gusto comunicarme con ustedes, como siempre. Vamos arriba, abrazo grande, loco. Gracias por llamar y mirarnos, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba, chau, 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 chau. Bueno, muy bien, 093-725-200. Una llamada más y nos vamos. 852 personas en este momento mirando este hermoso programa. Salle y García, no, no es Salle y García. Traigan al novio para medirla. Muy bien. El celular 778 me llama la atención que le haya invocado al novio de ella. No, no es tremendo. Que es mucho más difícil todavía. Es difícil. ¿Es conocido? Es muy famoso, el novio de ella sí, muy famoso. Ah, yo entonces creo que saber quién es ella. García es ella. No, no es García. No, no, no. Muy bien, obviamente, el 778 le embocó a ella. Victoria Rodríguez y Salle, no. Victoria Rodríguez no trabaja en Magnolio. Y Salle tampoco. Tribilín y Ripoll, no. ¿No llevaba Salle alguna vez a Magnolio? Sí, ha estado en el teatro, la había estado. Ah, mirá. Y estuvo el sábado, también estuvo en Del Sol. Mirá que... Bueno, el celular terminado en 011, le quiero avisar, que le embocó a los dos. ¿En serio? El celular terminado en 011... No, todavía no. Se va a enterar ahora. Me voy a enterar como con la gente. Se va a enterar con la gente. El celular 011 le embocó a los dos, eh. Muy bien. Me gusta, me gusta porque sigo... El celular 011. Sigo pensando. 093-725-200. Uno más. Si quieren llamar, uno más. A ver. Uno más. 093-725-200. Una llamada más. Y les paso... Y les digo quiénes... Quiénes son. ¿Ah? Y capaz que llamaba a Magnolio. A ver. 093-7... Acá. Ah, pero pasa que están llegando mensajes. Eh... No, Ripoll y Bianchi no es. ¿No es Ripoll y Bianchi? A ver. No, no. La cosa que va acá en el chat... Hola, ¿quién habla? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Martín, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De acá, de Positos, querido. Un saludo grande para vos. Te va aquí, doctor. Muy bien. Vamos arriba, vamos arriba. Decime para vos. ¿Quiénes son? No, yo vos sabés que iba por la Marrone y por el Sueco. Ví que te trabajan ahí con el... Con el... Con aquel, pero me dijiste que no ya. Pero Marrone no trabaja en Magnolio. Que yo sepa, no trabaja en Marrone. Sí, trabaja en Marrone, ¿vos? ¿No trabaja en Marrone, estás seguro? No, no, no. Yo tenía tanto que sí. No, no, no. Que yo sepa, Marrone no trabaja en Magnolio. Bueno, entonces está... Nada, un saludo y muchísimas gracias. No, gracias a vos, loco. Capaz que me equivoco. Hasta lo que yo sé, Mariano, en Marrone no está en Magnolio. ¿Está? Yo estaba mirando ahí las cosas y digo, a ver por dónde va el tiro. Pero vos estás, estoy ahí. En su momento Marrone, sí. En su momento estuvo en Magnolio. En Urbana, en FM Urbana estuvo, pero ya no, hace tiempo que lo estamos. Ah, capaz que fue por ahí que me quedo fijando. Abrazo grande, loco. Gracias. Chau, chau. Abrazo arriba del programa, vos. Vamos arriba, chau, chau. Seba Obrero y Trañela. Hola. 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 Y me corto. Te corto. ¿Por qué no se van a cagar? Te corto. Estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Estuvo perfecto. ¿Ella está fuerte como un pino? Preguntan acá. ¿El novio es ex futbolista? No. El novio no es ex futbolista. El novio no es ex futbolista. Sigue hablando de los primeros 10 minutos de esta boca mía. Todos contra Salle. Bueno, hay que buscarlo. Después hay que buscárselo para el doctor. Bueno. ¿Vamos a revelar la verdad? Sí, sí. Yo la verdad no tengo ni uno. Ni idea. Porque pensaba que era... Pero es futbolista. Le paso... Ahora le voy a decir, le hago el gran resumen. Ella saliendo de su programa en la mañana. Sí. Y él entrando... A otro estudio. A otro estudio porque es otra radio. Se cruzaba con ella. Se cruzaba con ella. Ella le dice... Es de... Es de educación saludar. Saludar. ¿Para qué? ¿Para qué? El tipo agarró y le dijo... Y entre tantas cosas le dijo... Callate vos, malcogido. No sé qué. Ella no decía nada cuando... Y ella también. No sé qué. Pero entre lo que se pudo escuchar... Callate vos, no sé qué. Malcogido. Y vos, tal. Tu novio que lo nombra. Sí. La tiene chiquita. No sé cuánto. Ella, indignada. Dije, van a tener que tomar cartas en el asunto. Fue a hablar con Iñaki. Pero aparentemente no pasó nada. No pasó nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Aparentemente no pasó nada. Pero y... Qué buen clima laboral. ¿Quiénes son ellos dos? Sí. ¿Quiénes son ellos dos? ¿Quiénes son? ¿Quieren saber quiénes son ellos dos? Sí, por favor, te lo pido. Yo metí uno. A la cuenta de uno, dos y tres. La reputa madre. Ahí. Uno, dos y tres. Parece joda esto. Ay, se me trancó. Se le trancó. Ahí. Lucía Brocal y Nacho Álvarez. Sí, señor. Sí, señor. No. Lucía Brocal saliendo de doble clic de FM del Sol y Nacho Álvarez entrando a Azul FM para hacer la pecera. Lo que aparentemente pasó fue que ella le dijo, es de educación saludar. Yo lo que no sé es si él no saluda a nadie o no la saluda a ella. Eso es lo que no sé. Sí. Y entonces él le dijo, ta, ta, ta. ¿Pero qué pasa? Empezaron una trifulca ahí. Sí, sí. No sé si en plena, ahí, entre la recepción y los estudios, entre tantas cosas le dice, callate vos, mal cogida, aparentemente lo que dice. No. Y él le dice también, callate que García Morales, su baquetbolista, ¿no? Leandro García Morales la tiene chiquita, se lo dijo. ¿Y cómo sabe eso? Yo lo que no sé es cómo sabe que la tiene chiquita. Es que esto le hizo vestuaria. Una vez, no tengo idea. No tengo idea. O es un rumor que se corre. Eso es lo que llega a Hacemos lo que podemos en Undertale Mérida. Pero esto es primicia. Esto es primicia de Hacemos lo que podemos. ¿No salió a la luz todavía? No salió a la luz, lo estamos sacando nosotros a la luz. ¿Y cómo te enteraste vos? Nosotros nos enteramos de todo. Estaba Callafa ahí. No, Callafa no estaba. Callafa no viene toda la semana, incluso. No estaba. Aparentemente ella fue directamente a hablar con Iñaki para contarle lo sucedido. Que no puede ser impune, no puede ser así. ¿Cómo sabe que mi novio la tiene chiquita? Claro, para mí se indignó por eso. Claro. A mí se indignó por eso. Y lo que aparentemente pasó es que hasta ahora no ha pasado a mayores. Pero es que no pasa a mayores una cosa así. Es que qué buen clima laboral en Magnolio. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Vamos todos para ahí. Vamos para ahí que nosotros somos especialistas en putear y cosi. ¿Qué te pasa vos? Cara cagada. Así que, bueno. Qué bien vos. Nos vamos. Acá la gente dice, ¿cómo sabe ese dato? Claro, es un dato que todo el mundo se pregunta cómo sabe. Las más de 900 personas que nos están mirando se preguntan lo mismo. ¿Vas a llamar al recepcionista? ¿Qué? ¿Al grupo Magnolio? ¿Vas a llamar al recepcionista del grupo Magnolio? No, ya al recepcionista de Canal 12 ya lucharon. Está entregando un currículum como leo con el recepcionista de Canal 12 después de la llamada que le hiciste. No, ya al recepcionista de Canal 12 ya lucharon.